Buenas tardes. El día de hoy se celebró una nueva sesión del Consejo de Gobierno, esta vez presidido por el primer vicepresidente, don Alfio Piva, dado que la presidenta de la República se encuentra en este momento en una reunión extraordinaria de presidentes centroamericanos para valorar cursos de acción ante la cooperación internacional, ante los eventos que han estado azotando a la región con el huracán Rina y algunos sistemas de baja presión que han generado graves daños en infraestructura y pérdida de vidas humanas en Centroamérica. Se recibió en la sesión del Consejo de Gobierno un informe muy detallado por parte del ministro de Obras Públicas y Transportes acerca de los daños que ha sufrido la Red Vial Nacional. Se hace una cuantificación de los recursos necesarios para reconstruir esta infraestructura, pero hacerlo de una manera que no sea un remiendo, no sea simple y sencillamente poner una capa de asfalto, sino hacer una reconstrucción que permita soportar mejor las inclemencias del tiempo que ya sabemos que periódicamente se abaten sobre nuestro país. La inversión que se está planeando hacer o que se requiere para poder hacer esto ronda los 23 mil millones de colones, son recursos importantes, pero que tenemos que invertir si lo que queremos es ir tratando de por lo menos minimizar el impacto de estas situaciones atmosféricas sobre la infraestructura costarricense. Ya de hecho, algunas de las carreteras que se reconstruyeron después de haber sido afectadas por la tormenta Tomas, fueron carreteras que soportaron mejor o sufrieron menos daños que otras carreteras, precisamente porque fueron reconstruidas utilizando estándares más altos. Aquí lo importante es, primero que nada, garantizar, por supuesto, la continuidad de la prestación de servicio de las carreteras, que no haya ninguna interrupción del flujo vehicular. Ya en el paso de Casamata en la carretera interamericana ya se restableció el paso, aunque sea de manera controlada, igual en el caso de Cambronero, que en las próximas horas se pretende que ya esté listo también para que se pueda nuevamente transitar por esa zona y se seguirán haciendo, por supuesto, los esfuerzos necesarios para poder habilitar lo antes posible y reconstruir las vías que se han visto afectadas. De la misma manera, se presentó ahí un debate, una discusión con respecto a las mociones que pretenden recortar el presupuesto de la República. Se le pidió a los ministros que expliquen con claridad cuál es el impacto del recorte de esos fondos en el funcionamiento de sus ministerios, porque muchas de ellas consideradas individualmente pareciera efectivamente que son partidas presupuestarias que no tienen razón de ser o que son muy altas, pero ya explicadas, pues por supuesto, que tiene otro, absolutamente otro sentido. Por último, hubo alguna discusión con respecto al plan fiscal y básicamente esos fueron los temas que se trataron en el Consejo de Gobierno de hoy, 25 de octubre. La próxima semana les daremos otro informe más.